Y desde ayer se empezaron a imponer ya las fotopapeletas a los conductores que invaden el carril exclusivo del corredor azul en el eje Tacna-Garcilaso-Arequipa. Solo en el primer día se han sancionado más de 3.500 vehículos infractores, es decir, la mitad de los autos que pasaron por este eje vial invadieron el carril que es exclusivo de los corredores. Así que tenga mucho cuidado porque se están usando cámaras de vigilancia con un sistema de lectura de placas para tomar las fotos de los vehículos infractores y enviarlas al centro de fiscalización donde se validará con la policía para la papeleta correspondiente.